Continúo con la lectura de la novela Caripao entre Comala y Macondo. Este es su programa ficciones. Este es su programa ficciones. Este es su programa ficciones. Los tres han presentado el programa. Una forma de probar sus voces. Deben ser el miedo. Primera vez que hacen radio. Ella. Hasta el próximo domingo de 8 a 10 de la noche se despide de ustedes una mirada solo posible desde los ángulos rotos que se acumulan en la existencia. El aprendiz de suela. El aprendiz de vago les invita a esta experiencia de rock, psicodelia, poesía y música experimental progresiva. El letraje de cuentos. Que inviste entre anacrónico y ficticio. Y que al caminar provoca el alarido de los animales domésticos. Y gusta de la deconstrucción y la metaficción. Por hoy se va a la isla. Hare Krishna. La mirada. Fue divino el programa. Una experiencia mística. Me sentí muy cercana de anacrónico y ficticio. Cuando leímos el poema de Kavafi junto fue como si nos besáramos. Estuvimos haciendo el amor. Sentí como si el olor de mi sexo impregnara todo el estudio. Él me hizo sentir que estábamos solos. Y el nerviosismo fue desapareciendo poco a poco hasta que nuestras bocas se juntaron en las palabras que hablan de Alejandría y de la antigüedad y de la peregrinidad del amor. Ese sentimiento. Me gustó leer. Voy a leer en el programa los poemas que más me gustan. Y también los míos. El aprendiz de vago a música para volar. Porque me gustará tanto ser deseado. Él siempre me mira muy rico. Pero no avanza más. Él cree que yo soy de anacrónico. Pero no es así. Ese anacrónico es solo un dejado. Yo todavía no sé ser de una sola persona. Me gustaría aprender. El aprendiz. Les mandé una sobredosis de rock. El maravilloso vuelo del ferniz. No, I don't. I needed a doctor. Y para cerrarles ofrecí whip. Los puse a volar. No puedo quitarle los ojos de encima a la mirada. Ella anda con anacrónico y ficticio. Prácticamente tuvieron sexo en el estudio. Era como si yo no estuviera ahí. Aunque yo siento que a ella le gusta que la vea. Tremendo programa. Esos chamos son duros. Pero no conocen de música. Para eso estoy yo. Ellos son la poesía. Me gusta esa carajita. Pero es muy tierna y muy inconstante. Me volvería loco. Puede quitarme la paz. Sorberme los sesos. De hecho ya lo hace. Un poco con solo dejarse mirar. Si pasará algo más voy a sufrir. Este programa es un ácido. Solo para viajeros. Anacrónico y ficticio estaba como en trance. Creo que fue el que más disfrutó. Se transportó. Le cambió la voz. Y claro. La mirada lo cubre de esa sensación erótico sexual. Anacrónico y ficticio. Estoy más solo que un apartamento sin muebles. Eso debe de construir y renombrar me gusta. Me gusta hacer una ficción. La soledad no me gusta. Es solo para genios. Y yo soy un enamorado solo. Esa mirada es muy intensa. Pero la amo. Me salva. ¿Por qué me gustará tanto mirar la calle y los colores? Eso me separa de la gente. El aprendiz llevó a una música para intoxicar. De eso sabe. La mirada llevó a cabo afis. Y yo le di la palabra al lugar. Lo hice aparecer. La metaficción es un viaje en Benji. Ahora los tres vamos a ser ficticios. Y vamos a caminar por las calles que escribamos. Que escriba. Yo soy quien viste entre anacrónico y ficticio. Y que al caminar provoca el arido de los animales domésticos. El soledad. El aprendiz mirada a la mirada. Como si fuera un helado de chocolate. Creo que quiere chupársela. Yo no hago nada sobre eso. ¿Qué te pareció ese tipo de ficciones? No sé. En verdad son una trilogía. ¿Verdad? Esa niña con esos dos tipos. Y además le gusta la poesía. No sé. El señor. El del paltó. Es el que pone la música. Y a mí esa música me parece que no es nuestra identidad. Puede ser. Pero el que se viste todo extraño. Leía unas cosas bien interesantes sobre el lugar. Construyó una historia. Ese es más loco todavía. Esas cosas que contó no son así. No existen. Y si existen es solo en su cabeza. Vamos a dejarlos a ver qué pasa. ¿Para dónde va eso que hacen? Ficciones. El grupo de tres generaciones. Será de los tres desesperados. ¿No los ves como perdidos? No sé. ¿Cómo se llamaba el programa de hoy? De lo que hablaron. El paso de las aves. Hoy estaremos en el paso de las aves. En este paraje de verdes y grasnidos. Esperamos conseguirnos con algunos de esos músicos. Que invitamos a volar esta parroquia. La que nombramos para ustedes. Hoy los convidamos a caminar. Sus miradas por el paso de las aves. Los oficiantes sonarán música para volar. Y entre todos iremos desviciando a Caricuao. De imposturas. Y quizás. Queremos fascinados. Ante el imaginario que. Que nos ha estado esperando. Que espera ser nombrado para hacerse paseo. Lugar de encuentro. Estábamos acompañando algunas horas de esas. De la madrugada. Entre la tercera y la cuarta. Con una luna enfrancachera y desenfrenada. Ahí, en ese momento, lugar, escuchamos mi hijo, mi esposa, madre de mi hijo y yo. Un cántico. Que comenzó en un pianísimo prolongado. Y fue elevándose hasta fuerte rotundo. Que cubrió la madrugada. Pero no nos estremeció. Sentimos como un abrazo. Un momento místico. Los confundimos con monjes. Hoy sé que era. Asistimos a la llegada de las almas por el paso de las aves. Del espíritu de seres con el cántico en los labios. Por el paso de las aves se llega al paraíso de los manifestantes. Así que entremos y escuchemos cómo se manifiesta por estos prados de Dios. Es el programa más extraño. Pero tiene atmósfera. Sí, es como si te llevara. Tiene algo. Las peces que colocan son larguísimas. La mujer tiene una voz muy hermosa. Sensual. No, no, no es que no lo sea. Pero hay algo más. Es hermosa. Bueno, bien. Seguimos con otro capítulo después.